Hola emprendedores, un saludo. Mi nombre es Cristian Bolaños y en este video del día de hoy les vengo a compartir una nueva herramienta que van a encontrar dentro de Hotmart para crear una landing page para su producto, para poder vender, digamos, esos productos digitales propios o los que estamos promocionando como afiliados. Algunas personas de pronto tienen dificultad al utilizar WordPress, no les gusta, no les parece fácil de usar, entonces vamos a presentarles aquí en este video te quiero compartir esta nueva herramienta, acá en el menú de la izquierda herramienta la vas a encontrar, que sirve para crear páginas, para crear una landing page para nuestros productos. Entonces hay varias opciones acá dentro de las herramientas, está por ejemplo esta de email marketing, está esta para los webinar, pero hoy nos vamos a enfocar en el creador de páginas, en este nos vamos a enfocar el día de hoy. Esto se abre, una nueva ventana, te vas a dar cuenta que hay una nueva integración que está hecha con una empresa que se llama Click Pages, como lo vemos acá, y cuando tú vayas al menú Mis Páginas, pues digamos acá vas a encontrar todas las que ya hayas creado. Acá yo ya tengo una creada que fue para hacer una prueba básicamente, pero vas a poder crear una nueva aquí, en la parte derecha. Dice que ya has creado una de tres páginas disponibles, entonces de forma gratuita puedes crear hasta máximo tres páginas diferentes. Si tú ya creaste tus tres páginas, pues tienes que, y necesitas una nueva, tienes que eliminar alguna de las anteriores o si no, no te va a permitir. Ya te va a tocar entonces o pagar o eliminar una de las anteriores. Eliminar alguna es súper sencillo. Acá con los tres punticos yo le puedo dar click y le digo eliminar. Voy a borrar esta que hice ayer, era una que hice por una prueba y ya. Entonces, para crear la página le digo crear página. Y se van a dar cuenta que tenemos muchas plantillas, digamos, que nos van a servir, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Puede ser un lanzamiento, entonces necesito una landing page para hacer un lanzamiento, de un producto, de un servicio, para regalar un libro, para compartir un video. Ya pueden haber, digamos, diferentes formatos un poco más completos para vender productos. En fin, algunas de estas páginas las están utilizando personas que son muy reconocidas, como, por ejemplo, acá vemos que hay una persona que se llama Érico Rocha. Él es experto en Brasil en lanzamientos y dentro de Hotmart. Es una de las personas que más vende. Y, por ejemplo, acá tenemos varias de las landing que él utiliza. Voy a buscar y a seleccionar alguna. Digamos, si tú le das click aquí en ver, pues puedes ver como su nombre lo indica, las características o el diseño que tiene esta landing. Pero, por ejemplo, este a mí no me gusta. Yo voy a buscar otra diferente. Digamos que quiero esta, vamos a ver cómo está. Esta me parece que está más apropiada, por ejemplo, para vender un producto, ya sea digital o ya sea físico o lo que sea, pero especialmente productos digitales dentro de Hotmart. Entonces, a mí me gusta este formato. Simplemente le voy a decir iniciar la edición. Es muy fácil de utilizar. Se van a dar cuenta que si quiero, por ejemplo, reemplazar un texto, básicamente es dar doble click y ya lo vamos a reemplazar de una forma muy sencilla. Entonces, esta es una página que originalmente estaba hecha como para promocionar productos o cosas relacionadas con gimnasio, con deportes, cosas de ese tipo. Ahora, te vas a dar cuenta también que hay muchas partes que todavía están en portugués. No te preocupes por eso, es normal. Entonces, lo primero que yo normalmente te voy a recomendar es que le cambies aquí el nombre. Acá voy a poner, por ejemplo, Landing de Deportes. Supongamos que es un producto relacionado con deportes. Entonces, te decía que hay varias cosas en portugués, pero pues digamos que en general vas a entender la gran mayoría porque además es súper fácil de explicar su funcionamiento. Digamos que es muy fácil de entender. Entonces, básicamente para cambiar un texto yo doy doble click y empiezo a escribir. Borro lo que tengo que borrar y empiezo a escribir. Voy a poner acá, entrena ahora. Y entonces acá le voy a poner otro texto. Aprovecha la promo. Listo, se dan cuenta que aquí al lado izquierdo, cuando yo estoy editando esto, me salen diferentes alternativas. Me sale esto que dice Play. Entonces, cuando yo me ubico aquí en Play, seguramente esto es para modificar esta parte que tengo por aquí. Entonces, si yo no quiero que esto aparezca, pues simplemente acá con este ojito lo puedo ocultar. Fíjense, acá lo oculto. O lo pongo para que se visualice. Lo mismo con los textos. Si yo solamente quiero que esté el Play para que nos abra un video, pues entonces oculto o pongo visible los elementos que yo necesite. Si yo le doy click aquí, por ejemplo, en alguna de estas rueditas, voy a darle click en la de texto. Entonces, acá dice visibilidad. Ya sabemos que es el ojito. Y acá dice subtítulo y título. Entonces, hay dos partes. El subtítulo es el que está pequeñito y el título es el que está en color rosa en la parte de abajo. Y si yo entro específicamente a editar el título, fíjense que cuando le doy doble click, acá se abre otro menú. Y en este menú yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de cambiar la fuente. Entonces, voy a poner acá algunos minutos por día, por poner cualquier cosa. Simplemente les estoy mostrando cómo funciona. Entonces, cuando yo doy click aquí, yo tengo la posibilidad de cambiar los colores acá, de modificar el color del texto, de cambiar la tipografía, de ponerlo en negrilla, en cursiva, como yo quiera. Entonces, básicamente es como si fuera un Word, mira. Es muy fácil de manejar con negrilla, sin negrilla, en cursiva, sin cursiva, subrayado. Entonces, es muy, muy fácil de utilizar. Ya ustedes seleccionan las fuentes que más les gusten. Algunos consejos, pues, como les he dicho, de pronto las personas que ya me conocen y que siguen mis videos es no utilizar tantos tipos de fuentes distintas, sino máximo utilizar dos tipos de fuentes y ya. Ahora, si tú quieres ocultar algo, ya sabes que con el ojito lo puedes ocultar. Simplemente vamos a editar, por ejemplo, este botón. Entonces, yo quisiera cambiar este texto. Entonces, le voy a poner acá, quiero comprar ahora mismo. Listo. Si yo le doy click atrás, con esta flecha, hacia atrás, acá me dice que estoy editando el texto de ese botón. Si yo le doy click hacia atrás, entonces me dice, bueno, estamos en la parte del registro. Esto es un registro. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero cambiar el plano de fondo, el color de fondo. Entonces, yo le puedo decir, quiero tener un color verde. Entonces, vea, la parte de registro. Entonces, es ese bloquecito completo. Pero yo no quiero que todo el bloque sea verde, sino quiero que el bloque sea naranja, que sea rosado, que sea blanco, que sea negro. De acuerdo a lo que tú quieras y a lo que tú necesites. Tienes que mirar que haya bastante contraste para que te quede muy bien. Si me devuelvo, entonces dice CTA. CTA es Call to Action. Entonces, ya sabemos que el Call to Action seguramente es el botón. Miren acá lo oculto, lo público y lo oculto. Ya saben que con la ruedita yo lo puedo entrar como a las propiedades. Le puedo cambiar acá el color de fondo a ese botón. Miren cómo lo cambio de fácil. Le puedo poner la URL. Este puede ser, si estamos vendiendo un producto dentro de Hotmart, puede ser el hotlink, el link de afiliado. O si lo vamos a mandar a una página externa, puede ser un link de pago en PayPal, en Payulatam, en la plataforma que ustedes quieran, en Mercado Pago, como quieran. Listo. Acá, si ustedes quieren deshabilitar el texto, pues le dan clic acá, a esta parte. Le pueden poner un título. Miren, si yo pongo el título, vamos a ver qué pasa. Lo voy a activar. Bueno, ahí no veo qué sucede con esa opción. Entonces, básicamente, digamos, la idea es que de todas maneras vayan probando y vayan viendo qué cosas quieren dejar y qué cosas no quieren dejar. Si quieren quitar los logos de las tarjetas de crédito, pues acá pueden ocultar alguno, dejar visible alguno, como ustedes quieran. Ahora, me voy a devolver acá. Entonces, fíjense que ya vienen unos bloques preestablecidos. Digamos que a mí, en general, por ejemplo, este formatico que estamos viendo aquí, me llama mucho, mucho la atención porque está muy, muy completo. Digamos acá, si esto fuera un producto digital, acá pondría la foto del productor. Si yo quiero cambiar la foto del productor, doy doble clic encima. Aquí a la izquierda me dice que estoy editando la imagen. ¿Listo? Y aquí en imagen, vamos a darle clic acá. En imagen, yo tengo la posibilidad de decirle, voy a insertar una imagen salvada o con un link de una imagen externa. ¿No? Tengo esa posibilidad. Si yo le doy clic aquí abajo donde dice imagen, vamos a ver acá. Fíjense que me da la posibilidad de subir una imagen, de hacer una nueva publicación. Voy a buscar acá alguna que tenga, cualquiera, simplemente como por hacer el ejercicio. Voy a buscar aquí, bueno, creo que acá tengo una foto mía. Está bastante grande esa foto porque no está optimizada para hacer esto, pero voy a esperar que acabe de subir y a continuación les voy a mostrar cómo queda. Vamos a mirar porque parece que no quedó. No, mira, abajo me sale un mensaje que dice tamaño superior al permitido. Voy a subir una foto, así no sea necesariamente una imagen de una persona, sino voy a subir de pronto un logo. Un logo cualquiera, una imagen cualquiera. Simplemente por hacer el ejercicio. Entonces, es muy fácil cambiar imágenes, textos, lo que ustedes necesiten. Listo. Ahí esta imagen está bastante grande. Entonces tengo la posibilidad aquí, por ejemplo, de ponerla más pequeña para que no se vaya a pixelar, digamos. Si la imagen es, yo, digamos, subo una imagen muy pequeña y la grande, pues se va a ver pixelada de esta manera. Entonces, ya saben, con el ojo lo ocultamos, lo ponemos a visualizarse. En fin, vamos a ver si tengo la posibilidad de centrar. Bueno, acá este es el texto alternativo. Es por si esta imagen en algún momento no llega a cargar, se va a mostrar este texto alternativo, pero creo que acá no tengo la posibilidad de centrarlo. Voy a ponerla un poquito más grande. Así, aunque se vea pixelada. Simplemente para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Entonces, lo mismo, los textos de abajo. Miren, miren cómo los cambiamos de fácil. Ahí estoy editando este texto. Acá estoy editando este otro. Lo que sea. De la misma manera, vamos a cambiar los logos. Puedo agregar cosas que yo necesite. Puedo cambiar videos dando doble clic encima. Fíjense que acá esto es un marco, un frame, que es un marco. Y este código es el código que pertenece a este video. Vamos a suponer que yo quiero insertar un video de YouTube. Voy a poner cualquiera, el primero que me aparezca. Voy a buscar cualquiera. Voy abriendo la plataforma de videos de YouTube. Entonces, yo les recomiendo cuando vayan a poner un video en su sitio web. Primero, subirlo en YouTube. Y ya luego, si lo van a insertar en el sitio web. Vamos a elegir uno de estos. Voy a elegir este primero. Y siempre debajo de los videos, hay una opción que dice compartir. Y cuando tú le dices compartir, debajo del video, están estos dos simbolitos que es como para insertar un código. Entonces, compartir acá este icono que son dos corchetes. Listo, incorporar, dice acá. Y voy a copiar este código, lo copio y lo voy a llevar a mi página. Entonces, ¿dónde va a pegar ese código? Aquí. Entonces, ahí ya lo cambio. Y fíjense que acá va a aparecer el video que yo estoy jalando directamente desde YouTube. Obviamente, tengo que repetir el proceso acá. Entonces, acá también pegaría el código de un video. Fíjense, ahí ya lo puse. Supongamos que son dos videos diferentes. Entonces, en ese caso nos funcionaría muy bien. Ya saben cómo editamos botones. Ya saben cómo editamos textos. Esto que tenemos aquí abajo son imágenes. En fin. Ahora, aquí a la izquierda tenemos otras funciones. Me voy a devolver acá. Digamos que yo ya acabé de editar esto. Que ya me quedó como yo quería. En fin. Entonces, yo aquí a la izquierda tengo un montón de opciones. Entonces, dice secciones. Esto son secciones. Y yo me doy cuenta que esto aquí tiene unos bloques. Por ejemplo, el primer bloque es donde está la imagen de fondo. El segundo bloque es donde está la llamada, la acción del botón para que la gente compre. Pero si yo quisiera agregar algún bloque adicional. Fíjense que acá me aparecen cada una de las secciones de mi sitio web. Y yo le puedo decir agregar una sección aquí. Vamos a agregar una sección, por ejemplo, debajo del pago de las tarjetas de crédito. Entonces, busco las tarjetas de crédito. Acá está. Yo le voy a decir acá adicionar sección aquí. Y me pregunta qué sección va a agregar. Entonces, yo le puedo decir. Vamos a suponer que hay una promoción del Black Friday. Pues selecciono esta. Vamos a suponer que yo quiero poner algo relacionado con algún personaje particular que está acá. Entonces, bueno, acá hay unas que ya vienen predeterminadas. Pero fíjense que acá dice por tipo. Y si yo le digo por tipo en esta pestaña, tengo la opción de poner, por ejemplo, garantía. Digamos que a mí me interesa poner acá que hay una garantía por un tiempo. Entonces, yo agrego aquí. Y me dan varios formatos. Entonces, dentro de estos formatos de garantía, yo voy a escoger acá uno que me parezca bonito. Y lo voy a adicionar. Vamos a poner este por poner cualquier ejemplo. Entonces, miren, este fue el que me agregó de garantía. Entonces, yo lo que voy a hacer es cambiar los textos. Y entonces, voy a poner acá garantía por tres semanas. Garantía por siete días. No sé, cualquier cosa. Entonces, ya me están, digamos, entendiendo la idea. Y ya se dan cuenta cómo se editan estos textos. Eso es otra imagen. Si quieren cambiar el sellito de la garantía, lo pueden cambiar. Si no les gustó ese, pues luego buscan otro diferente. Y ya. Entonces, me voy aquí donde dice secciones. Busco donde quiera agregar la sección. Pues, digamos, la nueva sección. Vamos a suponer que es debajo acá de los videos. Vamos a bajar un poquito más. A ver. Por acá, creo. Vamos a... No lo encuentro. No encuentro esta parte de los videos. Un momento. Voy a ponerlo casi, casi al final. Acá. Acá encontré un bloque. Bueno, le voy a decir que voy a agregar una sección encima de esta. Entonces, le digo agregar sección. Acá dice por tipo. Supongamos que yo quiero poner un video. Pues, escojo esta opción que dice video. Y aquí hay varios formatos diferentes para subir videos. Hay galerías de videos para montar un solo video. En fin. Si no quiero ese tipo de sección, pues me devuelvo. Si quiero poner las redes sociales, vamos a ver acá. Acá está para poner las redes sociales. Está chévere. Está interesante. Acá para poner testimonios. Miren estos formatos, por ejemplo, para agregar testimonios. Podría poner, por ejemplo, este me gusta. ¿Qué otro formato hay aquí? Bueno. Para testimonios, este es el formato. Entonces, cambiamos textos. Y se supone que acá podemos agregar nuestros testimonios. Ya sabemos cómo cambiamos fotos. Cómo cambiamos textos. Entonces, es muy fácil. Esta opción es para eso. Aquí esta opción es cuando ya ustedes quieren agregar formularios. Y, pues, quieren, por ejemplo, configurar para que quede integrado con email. Acá configuraciones avanzadas. Pueden configurar, por ejemplo, un chat de soporte técnico externo. Por ejemplo, pueden poner el chat de Messenger. Pueden poner un chat de Sopin. Un chat de, incluso, de WhatsApp con algunos códigos. Lo pueden hacer. Pueden cambiar el Fab Icon. El Fab Icon es este icono pequeñito. Este de aquí, por ejemplo, que se ve en las pestañas. El icono que nos facilita saber hacia dónde damos clic para cambiarnos de página. Acá podemos cambiar el idioma. Bueno, acá lo puedo poner en español. Recuerden que no todo está traducido. Hay partes que no. A pesar de que yo acá lo ponga en español, no va a quedar traducido. Aquí le puedo agregar scripts. En estos scripts, por ejemplo, puedo poner código en la cabecera o en el cuerpo, en el head o en el body. Eso, por ejemplo, nos sirve para integrar píxeles. Por ejemplo, hay varias formas de integrar los píxeles. Incluso. Aquí puedo poner una página de protección, si quiero, chat de soporte. Hay cosas que están protegidas. Digamos, vamos a ver aquí qué otra cosa. Cuando aparezca aquí un candadito, quiere decir que eso está disponible únicamente para los planes premium. Los planes que son para candadito. Acá tengo esto que dice integraciones. Si yo le digo integraciones, fíjense que tienen la integración. Por ejemplo, con Facebook para poner acá el píxel de Facebook o el token de acceso. Esa es otra posibilidad. Básicamente eso. Acá tengo una central de pop-ups. Los pop-ups son esas ventanas emergentes que se abren después de determinado tiempo. Entonces yo acá podría agregar un pop-up. Decirle quiero este pop-up como este. Entonces acá yo le puedo cambiar el fondo al pop-up. Le puedo decir quiero que tenga un fondo rosado. Quiero que no tenga fondo. Lo que ustedes quieran. Es muy, muy fácil de manejar. Este formulario, el pop-up, cómo se configura. Pues ahí donde dice formulario. Están los campos. Qué campos necesito. Listo. Y aquí está también para que ustedes hagan toda la configuración como tal. De a dónde van a llegar los correos. En fin. Y esto que dice central de medios. O son las imágenes que ustedes han subido previamente. Entonces acá está, por ejemplo, el logo que yo ya subí. Si quieren subir una nueva imagen, pues aquí lo pueden hacer. Y eso les va quedando como en una galería. Entonces básicamente eso es lo que quería compartirles. Como se dan cuenta, hay bastantes formatos que tienen una apariencia muy profesional. Que para las personas que no tengan tanta experiencia va a ser muy fácil de manejar. Acá yo le puse el título. Entonces supongamos que es una página de deportes. Aquí yo le puedo poner una URL. Voy a ponerle también deportes aquí. Y yo le puedo decir acá preview. Preview. Vamos a darle preview. Para previsualizar. Entonces esperamos. Esto va a ajustarse tanto a computador, a tablet o a smartphone. Entonces es muy fácil de manejar. Bueno, acá lo vemos. Se va a adaptar automáticamente a lo que ustedes necesiten. También, obviamente, recuerden, utilicen siempre una paleta de colores que digamos que no es recomendable que utilicen 20 colores diferentes porque no se va a ver muy bien. Hay colores complementarios. Hay triadas de colores. Eso va a hacer que su página sea mucho mejor. No utilicen tantas fuentes porque pues no se va a ver muy bien. Entonces hagan una página sobria porque muchas veces, digamos, en el tema de diseño web menos es más. Y pues bueno, esto es muy fácil de manejar. No tienen que preocuparse por crear las versiones móviles porque esto automáticamente lo va a adaptar. Fíjense, así se va a ver en todos los diferentes dispositivos. Y simplemente lo va a dar publicar. Cuando yo le doy publicar, ya quedó listo. Ahí lo tengo. Publicar. Ya quedó publicada mi página. Y entonces yo ya la puedo utilizar. Entonces voy a darle salir acá. Salir. Esto me saca, me manda para loguearme con ClickPages. Pero si yo vuelvo a Hotmart y vuelvo y le digo creador de páginas. Listo. Ahí me van a salir todas las páginas que yo ya tengo. Entonces dice por acá mis páginas. Y acá está esa página que yo acabé de crear. Entonces, si yo le doy click a los tres punticos que tengo aquí. Tengo la opción de, por ejemplo, copiar el link de esa página. Vamos a abrirlo en un nuevo link. Aquí. Lo copio y lo pego. Y esta sería la URL de mi página. Acá es donde yo los voy a mandar cuando yo haga las campañas. Por ejemplo, en Facebook. Acá es a donde yo los voy a mandar cuando yo haga una campaña en Google. Lo voy a enviar a esta dirección. Y entonces acá se va a visualizar mi página directamente. Puedo crear tres de este tipo completamente gratis. Si ya quiero que esta URL, por ejemplo, no sea como esta. Si no sea una URL personalizada. Pues en ese caso necesito pasarme a un plan pago. Listo. Entonces necesitaría, digamos, pagar. Ellos tienen opciones para pagar. Digamos que si ustedes quisieran hacer el upgrade. Lo van a poder hacer sin ningún problema. ¿Qué otra cosa les comparto de esta herramienta? Básicamente esto. Creo que esto era como lo más importante. Fíjate, acá dice crea páginas que conviertan. Acá también puedo crear la página. Rastrea de sus páginas. Tiene también, por acá abajo dice, desarrolla tu estrategia. Fíjate que acá abajo dice, incrementa el rendimiento de tus páginas. Y aquí puede actualizar el paquete dependiendo de lo que necesiten. Bueno, ya ustedes miran los planes, pero pues es una herramienta que está al alcance de todos. Pueden crear tres completamente gratis. Y eso quería compartirles el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Si este video te sirvió. Si vas a utilizar esta herramienta, deja un comentario. Comparte el video con tus amigos, con tus conocidos. Dale me gusta. Eso ayuda a que lleguemos a más personas. Y a que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido en el canal. Y nos vemos en un próximo video. Les envío un saludo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.